Sí, el gran día y la víspera de la Navidad, como lo habíamos anunciado y como verán en las imágenes, esta es una fiesta, convocado a todo el pueblo. Bueno, y le venimos a regalar al niño Jesús lo que uno sabe hacer. Estarán, uno va a cantar, otro van a bailar, van a ofrecerle su música, ¿no? Lo que uno tiene le ofrece al niño. Esa es la idea de esta noche, ¿no? Y para que preparemos la Navidad bien, como corresponde, donde el centro sea el niño. Donde yo decía en el canal hoy, ojo con el niño, no lo pierdan, porque a veces lo perdemos de vista. A veces lo perdemos al niño y no es a quien celebramos en la Navidad, ¿no? Me pone muy bien que la Iglesia Católica nuevamente convoque un montón de gente, porque... Pero siempre lo hace. Sí, sí, pero no de esta manera. Sí, bueno, son momentos también, ¿no? En estos momentos. Esto lo hemos hecho también el año pasado. Pero bueno, la Argentina tiene sus vaivenes también. Uno depende también de lo que socialmente, de lo que va pasando, ¿no? Hemos salido de una epidemia, de una pandemia, en fin. Viste que en la Argentina pasan cosas... Todas cachetadas. ...los días. Así que bueno, muchas gracias por venir y vamos a empezar dentro de un momento. Sí, y aparte la gente, como decía el dicho, va cayendo gente al baile. Está cayendo la gente y hay además un servicio de cantina. Espectacular. Espectacular. Lo organizaron los peregrinos de la Virgen a Luján. Son ellos los que han preparado esta cantina con tortas, postres, choripanes, etc. Así que bueno, a pasarla bien esta noche. No es muy fuerte porque el camarógrafo se me va a ir para allá. Sí, sí, si oye la palabra cerveza, digamos. No lo digan, no lo digan. Bueno. Bueno. Ya vamos a empezar. Gracias y bueno, realmente muy feliz de esto. Bueno, nos vemos la próxima semana en el canal. Felicidades, feliz año para todos y feliz Navidad. De Ariel Ramírez y Félix Lona, la peregrinación, donde nos escribe ese María y José y el niño que salen por la huella y por el camino. Por eso recibimos, también mientras cantamos la peregrinación, a María, José y el niño. A la huella, a la huella, José y María, por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campo, no hay conjo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clave el del aire, si ninguno te aloja, ¿dónde naces? Es donde nace, florcita, que estás creciendo, palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, a la huella, José y María, con un dios escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, los peregrinos, préstenme una tapera para mi niño. A la huella, a la huella, a la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito, un ranchito de quinta, solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María, con un dios escondido nadie sabía. ¡Fuerte el aplauso!